Continuamos con más porque se viene el Día de la Madre. El sábado es un día especial, digo yo, para ustedes, las madres trabajadoras, las madres... ...que han hecho mucho definitivamente por sus hijos. Y obviamente ahí también hay deportistas que se dan tiempo para hacer deporte y destacar... ...pero siguen siendo madres ejemplares. Exactamente. Hemos contado en las revistas, por mí, historias de mamás soldadoras, de mamás bomberos... ...de mamás que se dedican a la gomería. Y ahora les vamos a contar la historia de esta mamá que se dedica al deporte. Deporte. Muchas horas al día pasa ella entrenando, entrena también otras personas... ...y ha conseguido logros. Y es una mamá destacada y orgullosa de su pequeño Matías. Miren. Soy una mamá deportista. Daniela Galvez Leonard es una madre de 37 años que le apasionó el deporte desde pequeña... ...siguiendo los pasos de su madre, que le inculcó su apego por el deporte. A los 13 años mi mamá me lleva por primera vez a hacer aeróbicos... ...y desde ahí no paré hasta el día de hoy. Para mí es un orgullo que ella hubiera seguido mis pasos. Yo he hecho muchos años, toda mi vida, ejercicio aeróbico, aparato y caminata. Me encanta que ella siga esos pasos. Daniela es madre de Matías Justiniano, un joven de 18 años que tuvo que irse lejos de ella por estudios... ...y que es su motor de vida. Matías es quien le impulsa a seguir adelante con esta disciplina... ...que es el fitness fisiculturismo. Me ha enseñado un montón de cosas. Y he aprendido mucho, muchísimo con él. De todas las cosas que soy, que he sido y que voy a ser, ser su mamá... ...es lo más lindo que me ha tocado en esta vida. Este deporte la ha llevado a tener logros en su carrera deportiva... ...como ser campeona nacional de fisiculturismo Bikini Master. Daniela es una madre que en base a esfuerzo, perseverancia y amor... ...ha conseguido cumplir sus sueños. ¡Qué lindo! No es fácil, le digo, hay que tener mucha fuerza de voluntad... ...para ser constante en el tema del deporte. Y no solo a Daniela, que es mamá, sino verla entrenando junto a su mamá... A su mamá, que la llegó cuando tenía siete años. ...que ella le inculcó trece. Cuando tenía trece años fue por primera vez al gimnasio y de ahí no paró. Hoy tiene treinta y siete. Y la verdad es que ella también, esa disciplina se la inculca a otras personas... ...porque ella es formadora también de...